Venga, asustame, el pasado solo es un fantasma Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends En el que si amigos, se confirma una noticia por parte oficial de Riot Games Que llevábamos tiempo esperando que se confirmase, se desmintiese, pero que nos dijesen algo Y es sobre los dos futuros nuevos campeones, tanto el soporte como el AD Carry Así que si te gusta el video y demás, ya sabes, dale un buen like, suscríbete al canal que es muy importante Compártelo a tus amigos, así me ayudas un montón Y vamos a leer la noticia, lo vamos a traer aquí en español Y es que fijaos que estamos aquí en el propio perfil de Reap 3 De acuerdo que es uno de los Rioters que más se suele expresar en Reddit Que más información nos suele dar de League of Legends y de cómo está el estado del LoL Y la verdad es que ha respondido cosas muy, muy interesantes Lo primero es que le preguntaron en Reddit era Hey Reap, tengo una pregunta, los próximos AD Carry y soporte llegan a principios del año que viene Personajes de la temporada de Arkane 1 Es decir, de hecho ya propio Riot empezó a rumorearse de que iban a ser campeones Que podrían estar relacionados con Arkane por el hecho de que van a ser Básicamente el AD Carry va a ser Zaunita Y en teoría el soporte también tiene que estar ahí en relación Pues bien, Reap nos saca de las dudas y nos dice que no No los hemos visto en ningún momento en Arkane Lo cual, ojo cuidado porque le da más fuerza A lo que salió ayer y a lo que ya subimos ayer En el vídeo que lo tendréis en el primer comentario fijado sobre Corina Dice no, esa es la razón por la que sacamos de fin de año Es decir, no y por eso han decidido no sacarlos en el final de este año Dice no pude ser específico en ese momento Ya que no se puede decir cuál fue el evento cuando salió la hoja de ruta Obviamente no podían decir que era por Arkane y por eso pues boom Dice ya que era aburrido en secreto Como que estaba un poquito encerrado y que no podía comentarse Ni decirse que se retrasaba por el evento de Arkane Porque si no pues se podía haber liado Dice sentimos que sería extraño lanzar campeones Que no estén relacionados o en Arkano Mirante un evento de Riot por Arkane Es decir, como digo, no tenían ninguna conexión Y ellos se notaban como que iba a ser un poco raro De hecho era algo, ¿no? Es decir, ya lo comentamos en su día cuando Riot dijo No, no va a salir ningún campeón más en 2021 De hecho salieron mil teorías Nosotros lo comentamos en vídeos De que podían ser diversas razones Una, hubiesen encontrado algún fallo de diseño Como ya pasó precisamente con Vex Que se tuvo que retrasar un poquito Porque les estaba costando muchísimo lo que es diseñar En el caso de Vex les costó muchísimo diseñar las sombras Y en el caso de este posibles nuevos campeones Pues que estuviese costando trabajo crearlo, ¿no? O hacer un kit de habilidades O adaptarlos bien O cualquier tipo de cosa Pero realmente no No los querían sacar Porque eran campeones Que iban a empañar, podríamos decir La verdad es que Riot lo ha hecho muy bien Porque vamos a terminar el final de año Por todo lo alto con el evento de Arkane Y a lo mejor meter un campeón Pues el campeón o se solapa Que eso pasa muchas más veces Como ya ha pasado Por ejemplo Con temáticas de skin Que ya iremos viendo En estos próximos días Cuando empecemos a sacar los tops Y demás, ¿no? Dice, dicho esto Con lo mucho que Arkane ha resonado Con tantos jugadores El equipo de campeones definitivamente está emocionado De explorar personajes de Arkane Que tendrían sentido En un MOBA En el futuro Es decir, nos está diciendo aquí ya Varias cosas en este Simplemente en este párrafo Y una, opa Y en una es Básicamente Que no van a ser Ninguno de los dos campeones que vienen Que es el AD Carry Que mucha gente, no sé por qué Me flamea diciéndome Es que ya AD Carry Se han salido uno este año Es que Axan Es un tirador Amigos Hay que aprender a diferenciar De que Axan Es un tirador Correcto No te lo voy a negar Pero es un tirador Que fue lanzado Para la midlane No para la botlane Aunque se pueda jugar En la botlane Yo que sé Gwen también te la puedes llevar A la jungla ¿Sabes? Si quieres Pero no está creada Para la jungla ¿De acuerdo? Entonces sí Tiene que salir una AD Carry Un tirador A la botlane Para la botlane Y un soporte Esos dos son los siguientes campeones Y ya nos confirma Pues eso Que no van a salir Que no han salido En la serie de Arkane Es decir Ninguno de los que hemos visto No van a salir Con lo cual Corina vuelve a coger Otra vez Incluso mucho más fuerza Dentro de que pudiese ser Esa una de las campeonas Pero sí que nos dicen Que puede que algunos De los campeones Que hemos visto en Arkane Por lo que sea Pues se puedan ver En un futuro en el MOBA Y luego también le dice Pues muchas gracias Estoy muy emocionado Por principios de 2022 Zaunita de Carry Y soporte Ojo Aquí ya nos dice Varias cositas Porque dice Es el Zaunita de Carry También podría ser la soporte Porque está vinculada Luego también nos dice El jungla del vacío Y Udyr Se lanzan muy cerca El uno del otro Espero que el desarrollo Se desarrolle Sin problemas Y ninguno de ellos Se retrase Y ojo Porque lo que le contesta Aquí Rehab Es muy 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 interesante Con respecto al reward de Udyr Que es un reward que no paráis De preguntarme muchísimo Y mirad lo que dice Udyr todavía Está muy lejos Es decir Aquí entre todas las opciones De campeones que nos dan Que es el AD Carry El soporte El jungla Y Udyr Nos lo pone como que está Incluso más lejos Es decir Va a salir el champion De AD Carry primero Va a salir el champion De soporte también primero Y posiblemente El campeón de jungla Del vacío También salga primero Que Udyr Es decir Podríamos estar hablando De que Udyr podría llegar A mediados Del próximo año Nada de principios Ni mucho menos Eso en el mejor De los casos En el caso En el que tuviesen El AD Carry muy avanzado Y que estuviesen El soporte muy avanzado Porque si eso no es así Podríamos tener Udyr En la parte final Es decir Tener la primera parte De la season Los primeros seis meses Sin el reward de Udyr Y eso puede ser Una brutalidad Porque dice Esto se debe A sus múltiples formas Que hacen Que su base Y como resultado Todo su antiguo catálogo De máscaras Tarde mucho más En fabricarse Además De tener Una máscara Definitiva Es decir Aquí nos confirma De que Udyr Va a ser un problema O Udyr Bueno Un problema Gente Ya sabéis Un problema Hablando En el sentido De que no va a ser Fácil trabajarlo Porque tiene Muchas skins Tiene la skin definitiva Que seguramente La van a tener Eso va a ser Una skin totalmente nueva Aparte de que el campeón En si lo tienen que reconstruir Pues bien Ya tú solamente A lo mejor Puedes utilizar un poquito La idea Porque la skin No va a tener Absolutamente Nada que ver Hablamos de las skins Que cuesta mucha pasta Y seguramente Riot aproveche El relanzamiento de Udyr En su forma de reward Para volver a vender Otra vez Muchísimo Esa skin Y hacerla atractiva Para que la gente La pueda comprar Entonces la verdad Es que tenemos aquí También como digo Noticias de lo más interesante Sobre el reward Udyr Así que yo sinceramente Viendo esto Luego las cosas Pueden cambiar Por supuesto Y para eso estaremos aquí Para informaros A todos vosotros Y vosotras De todas las novedades Que haya acerca De League of Legends Por eso es importante Suscribirse Pero la verdad Es que estaremos Muy 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 atentos A lo que pueda ser Pero viendo esto Sinceramente Yo no lo esperaría En la primera parte De la temporada Ni de lejos Pero es que Ni de lejos A no ser que Salga el Zaunita Adekarri Y la soporte Y luego salga Udyr Pero la verdad Es que Si han remarcado Tanto Udyr Es porque yo creo Que esto se va a ir Bastante más largo Así que Así que No sé Que os parece A mi me parece Un video muy interesante Y me parece Información De lo más interesante También Así que me gustaría Saber sobre todo Vuestra opinión Con respecto a Que os parece Que los próximos campeones No hayan salido De Arkane Y sobre todo Información Aproximada De cuando podría Llegar a Udyr Y lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós